Ok, conexión, Cuba, Andalucía, José Castillo, Intensa Music, This is the Official Remix, David Marley, Javi Ramírez. Ven para que bailes con mi sonro y morena, gozalo, ven para que lo bailes sabroso, ven para que gozas con mi sonro y morena, y báilalo, ven, 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 con tu ven, ven. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo, ay mueve la cintura morena, muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo, ay si te gusta el son cubano ponle sabor. Ven para que tú bailes mi rico cha cha cha, castellano, que bueno baila usted, ven para que tú bailes mi rico cha cha cha, ay ven y muévelo, ay ven y gozalo. Esta noche mujer no vas a parar, y te salió si te pones a bailar, si el ritmo es masita y no para de saltar, menos se juntaron nomás. Esta noche de Cuba quería tenerte, esta noche de Cuba quería comerte. Cuba no ponle sabor, menos se juntaron. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo, ay mueve la cintura morena. Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo, ay si te gusta el son cubano ponle sabor. Quiero que tus piernas el control Mami está bien suave, dámelo Quiero que tus piernas el control Esta noche en mujer no vas a parar Quita el sueño, sigue pa' no bailar Sigue el ritmo, mamacita y no para de saltar Bueno, se gustaron, mamá Esta noche en el Cuba quería tenerte Esta noche en el Cuba quería comerte Cuba, no ponle sabor Quiero que tú quieras el dolor Quiero que tú quieras el dolor